Llega a las salas la nueva película de Disney, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Ven a nuestras salas, disfruta de la película, participa de la promo y se parte de esta gran aventura. Vamos todos a Margarita con Supercines, Funchal Tours y El Nacional. Compra dos entradas o más para la nueva película de Disney, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Registra tu factura en la página web www.supercines.com.ve y estarás participando por un paquete todo incluido a la isla de Margarita para ti y tu tripulación. Además podrás ganar fabulosos premios de la película. Solo en Supercines, una experiencia cinematográfica exclusiva para ti.